Manuel Velasco, aspirante presidencial, reconoció al director del IMSS, Zoe Robledo, quien declinó participar para obtener la candidatura de gobernadora Chiapas. A través de sus redes sociales escribió Reconozco la lealtad de mi amigo Zoe Robledo al proyecto del presidente López Obrador. ¿Cuántos estarían dispuestos a poner el proyecto por encima de sus aspiraciones personales, por legítimas que sean? Hoy más que nunca debemos defender lo construido en estos cinco años.